Bajo la coordinación con la dirigencia gremial de El Alto, responsables del Distrito 7 entregaron este miércoles barbijos y material preventivo contra el coronavirus a comerciantes en diferentes ferias populares que funcionaron hasta mediodía de esta jornada. El subalcalde de este distrito aseguró que la tarea preventiva continuará en las siguientes horas pidiendo al sector gremial acatar los horarios establecidos en la cuarentena nacional. Estamos pasando a notificar a las tiendas, a las ferias, entregando material y de la misma manera también estamos entregando barbijos. Toma mamita te vas a colocar ya para todos nuestros hermanos gremiales a las tiendas para que de alguna manera pues puedan también más que todo cuidarse y protegerse porque ya están de manera directa, están interactuando con todos los vecinos. También por otro lado recomendamos a todos los vecinos que hay un horario para salir a comprar, es uno por familia desde las 7 de la mañana hasta las 12.